Ok, estamos por aquí de nuevo con ustedes Más música para toda mi gente bonita Ya después de este breve descanso Estamos aquí Nuevamente programando los temas, temas sabrositos Y vámonos compadre con este temazo que está escuchando fuertemente Yo sé que la conocen también, es un tema, tema por ahí Una baladita y nosotros la convertimos en estilo de cumbia Recuerden, presencia de Aipes, el mejor dice Si pudieras entallar Con la funda de tu almohada Seré el agua que te voy Con la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudieras ser la sombra Y seguirte a donde vaya Seré el aire que respiras El espejo donde a diario Te me guía Pero solo soy Un simple terrenal Que si me he alucinado Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras mira yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Amor Amor No hay pez Para ti amor Porque soy Un simple terrenal Si pudieras ser la sombra Que te viste que te toca Seré el cauce de tu río El sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Hoy Hoy Adiós Chiquita Hoy quedó De renal Chiquita Chiquita